La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Fibra óptica Estamos de regreso, es fibra óptica en zona 3, 91.5 FM Vamos ahora con Alberto Delgado Quien nos va a hablar de fallas comunes en Mac y otros productos de Apple Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, gusto en saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, muchísimas gracias Oye, pues si hay algunos que se quejan de fallas en Mac Y en algunos productos de Apple ¿Cuáles son estas fallas que se presentan habitualmente? Fíjate que sí, hay mucha gente que bueno Está acostumbrada a manejar Windows Y muchas personas dicen que en Mac no pasa nada Y que no vamos a tener ningún problema Yo se los digo que puede ser cierto Vamos a tener mucho menos problemas que con un Windows Ya que en Mac no es tanto problema con virus y con malware Sin embargo, Mac ya no está exento ni es, vamos Infalible, ¿no? Sí, infalible, gracias por la palabra Entonces, bueno, una de las razones por las que más pudiéramos batallar en una Mac Yo digo que es por las actualizaciones Yo les recomiendo, número uno, traten de actualizar siempre desde la página O desde el apartado de actualizaciones de Mac Si en algún momento me sale a mí una ventana con alguna actualización O queriendo bajar un programa Yo les recomendaría que mejor vayamos a lo que es el menú de la manzana La fabulosa manzana que está ubicada del lado superior izquierdo de mi Mac Y desde ahí ponerle la opción de App Store Y en la App Store ya buscar las actualizaciones Esto es, número uno, muy muy importante Número dos, si ustedes tienen la facilidad de tener un disco duro Cerca de su Mac, o en la oficina, o en la casa Yo les recomiendo que activan lo que es la opción de Time Machine Time Machine es una opción que me permite devolver mi Mac a un estado anterior Al día anterior, a un año, a un mes, etc. De esta manera yo siempre voy a tener una copia exacta de mi Mac Con todos los programas que están funcionando Y en caso de que pudiera pasar algo Bueno, yo fácilmente puedo regresarme en el tiempo Otra de las fallas que se pudieran presentar Creo que es muy común Ya me ha pasado dos veces Se me hizo muy rara la primera vez Sin embargo, bueno Cuando yo prendo mi Mac Hay muchas veces que enciende Y nuestra fabulosa pelota de colores O icono de colores que va dando vuelta Nunca se para Sigue dando vueltas y vueltas y vueltas Y mi Mac no hace nada Arranca, pero no me deja Iniciar alguna aplicación No me deja inclusive Apagarla, resetearla O alguna acción que yo quiera hacer No me deja hacer nada Una de estas Problemas Que se pueden dar Es que inclusive Yo no puedo abrir los programas O se tarde demasiado En cargar una página Y este círculo No deje de dar vueltas ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno Entrar en modo prueba de fallos Mac también tiene un modo prueba de fallos Muy parecido a lo que es Windows Nada más que aquí le llaman modo seguro En el modo seguro de Mac ¿Cómo puedo yo entrar en una Mac en modo seguro Y reparar todo esto? Bueno, es muy fácil Lo único que tengo que hacer Es apagar mi Mac En este caso Si ustedes no la tienen apagada Nada más hay que presionar el botón de encendido Dejarlo presionado Hasta que la Mac se apague totalmente Una vez Que ya esté apagado Yo lo único que tengo que hacer Es encender de nuevo mi Mac Y dejar presionado el botón de Shift O el botón de mayúsculas De esta manera Yo lo dejo presionado La Mac va a entrar en el modo seguro O modo prueba de fallos Ya adentro Lo que yo les recomendaría hacer Es ir a las preferencias del sistema Y revisar cualquiera de los ajustes Que están dentro de usuarios y grupos Dentro de usuarios y grupos Yo puedo ver todas las preferencias De los programas que se carguen Al iniciar mi máquina Dentro de la pestaña de arranque Si esto no resuelve el problema Otra opción que podemos hacer Es ir a las utilidades del disco O la utilidad de discos En la utilidad de discos Que es lo que podemos hacer Seleccionar mi disco duro Y después presionar el botón De verificar disco O verificar los permisos del disco Una vez hecho esto Bueno, Mac es muy muy fácil Entre comillas de reparar Con cualquiera de estas dos opciones Podemos olvidarnos ya de este problema Si nosotros con estas opciones Todavía no se arreglara nuestro problema Podemos hacer otra cosa Podemos borrar lo que es la PRAM O la... Pues sí, parámetros de la memoria De la memoria que tiene la Mac ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, igual apagando la computadora Al momento de volver a iniciar Podemos presionar el botón de comando El botón de Alt Alt Y la tecla P y la tecla R De esta manera Se va a escuchar un pitido Y se va a reiniciar la máquina ¿Con esto qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Borrar lo que son una memoria Con parámetros que tiene ya la Mac Si con esto no se arregla mi problema Bueno, ya tendríamos que hacer palabras mayores Y ya tendríamos que borrar el disco duro Y volver a instalar todo el... Todo el sistema operativo Pero de esta manera, bueno Perderíamos un poco de nuestra información Pero la opción que yo les doy Que a mí me ha funcionado muy muy bien Nada más apaguen su máquina Vuelvanla a encender Presión en Sheet O presión en mayúscula De esta manera entramos a un modo seguro Reparamos permisos Reseteamos Y se acabó el problema Esto es parte de una muy buena solución Que obviamente nada más funciona Con las Macs Que tienen el procesador Intel Procesadores con PowerPC O muy muy viejitos Pues no van a poder funcionar con esta solución Claro, que todavía existen Y están funcionando Y algunos lo hacen muy bien Así es, sí Todavía Inclusive hay mucha gente Que traen sus iMacs de colores Todavía Y funcionan muy bien Como tú lo dices No tengo que hacer Ninguna Ninguna modificación O algo fuera de lo común Otra de las soluciones Otra de las soluciones que les puedo Que pueden manejar Es bajar un programa Que se llama Onyx Onyx es un programa Que revisa toda tu computadora Mac Hay algunos que se llaman CleanMyMac CleanMyMac también es muy bueno Pero yo les recomiendo Onyx Onyx es un programa muy completo Que me repara los discos Me repara permisos Casi siempre O la mayoría de las veces Yo les puedo decir Que los problemas de Mac Son por cuestiones de permisos Que permisos que están mal asignados Entonces Si yo no presento Tal vez la falla De que no pueda entrar A mi sistema operativo Como tú dices Nada más tarda unos buenos minutos Pues tal vez Ya que inicie Pueda bajar la aplicación Que es Onyx Pueden entrar a Google Pueden buscar Onyx O inclusive desde su App Store Pueden buscar la aplicación de Onyx Al bajarla ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno Se va a escuchar Muy reiterativo Pero en Mac Los principales problemas Son por permisos Que se le da al disco O archivos Que tengo yo Viejísimos Y la Mac Se va llenando De basura Entre comillas Entonces Onyx O la opción Que ya dimos De reparación O verificación Del disco Desde los ajustes Del sistema O preferencias Del sistema Puede ser Que nos ayude muchísimo A liberar Todos estos permisos Que están mal establecidos Y los archivos Que tengo Que tengo De basura Esa es una De las principales Causas Por las que Mac Se vuelve lento Otras personas Tienen la leyenda Urbana De que si yo lleno Mi escritorio Con iconos O con archivos La Mac Se va a volver lenta Yo en lo personal No lo he visto Pero Si ustedes Lo quieren Hacer Pueden liberar Todos sus iconos Del escritorio Y pasarlos A otras carpetas Se los digo Esto es más Como leyenda Urbana Porque en lo personal No me ha tocado Ver ese error Pero ahí se los dejo También como una recomendación Claro Oye Beto También se puede Con esta técnica Que nos estás dando Buscar algunos archivos Que están corruptos O que Por ejemplo En descargas Haces una cancelación Quedan por ahí Residuos De esos archivos Y van llenando El disco duro Se puede Se puede buscar Estos archivos Así es Bueno Ahí ya entraríamos Un poquito más Con el rollo De Onyx Y de My Mac Que son muy buenos Protectores O en este caso Limpiadores De mi computadora Si ustedes Ya andan Con su disco duro Lleno Algo que les puedo Recomendar Es que por lo menos Tengan un 30% De espacio libre De disco duro Para que su Mac No se vuelva lenta Si La Mac Si yo tengo 80 mil aplicaciones Abiertas Si tengo escritorios Virtuales También abiertos Es muy Muy raro Que se llegue A poner lenta Si se da el caso Pero Lo que pueden hacer Es bajar Clean My Mac Que es una opción De pago O bajar Onyx Que es una opción Gratuita Hacer una limpia De todos estos archivos Reparar permisos Todo lo que les estoy Platicando Ni se preocupen En Onyx O en Clean My Mac Las funciones Están automatizadas Lo único que ustedes Tienen que hacer Es presionar Iniciar Y se acabó El problema Empieza Automáticamente Los programas A revisar Todo su equipo Les dan un resumen De todo lo que está mal Y lo único Que tienen que hacer Ustedes Es reparar O iniciar O iniciar La reparación Es todo lo que Tienen que hacer Entonces Cualquiera De estos dos problemas Se les van a acabar Y lo pueden hacer De una manera Muy muy fácil Beto También nos han Contactado Amigos del auditorio Para comentarnos De algún problema Que de repente Parece que es como Un anuncio Sale como Un Pues si Un este Un cuadro De diálogo Donde Dice Salen varios idiomas Y te pide Que apagues Inmediatamente El equipo Se le conoce También como Kernel Panic ¿No? Bueno Si Ya ahí Entraríamos En otras cosas El Kernel Panic Es cuando Ya Hiciste algo Muy 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 Pesado O fue Un problema Muy grande Que tuvo Tu computadora Y ahí Bueno La última opción Y la única opción Que nos deja El Kernel Panic Es Reiniciar La máquina No tenemos Otra opción Más que Reiniciar Y se acabó Esto sería Comparado Al Lunar O la pantalla Azul De Windows Que bueno Ya lo único Que nos queda Es apagar El sistema Volver Iniciar Y se acabó ¿Por qué Se da esto? Bueno Lo más común Es de que tengamos Algunos desbordamientos De pila Que tengamos Errores En la memoria Que un programa Por ahí Nos haya Desbalanceado Nos haya desequilibrado Lo que es la máquina El Kernel Panic Desgraciadamente Ahí sí La máquina Se recupera De una manera Autómata Lo único Que nos queda Como les repito Es Reiniciar la máquina Y si detectamos Que reiniciando Ejecutando Alguna aplicación Vuelve a salir El Kernel Panic Pues bueno Lo único Que nos queda Es desinstalar Esa aplicación Tal vez Actualizarla O de plano Borrar Esa aplicación Y buscar Y buscar otra Que sí Sea De un De un Origen Conocido O que sí Sea fiable Pues muy bien Beto Te agradecemos Por toda esta Información Ojalá que sea De utilidad Para todos Nuestros amigos Del auditorio Y pues para la gente Que quiera tener Contacto directo Contigo Donde te pueden Localizar Para la gente Que esté interesada En seguir Escuchando mis Tonterías Que digo En Twitter Me pueden seguir Con Arroba Betillo Muy bien Te agradecemos Alberto Delgado Y con esto Nos vamos a una pausa Regresamos Para que Gustavo Toledo Nos explique Cómo seleccionar Un sistema Chequeador De asistencia Esto es fibra óptica